¡Fuertes aplausos, fuertes de los aplausos! Negra linda, negra del alma, escucha bien mi consejo, si tu marido es cerroso, dale caldo de cangrejo, pa' ver si con lo caliente se le quita lo pendejo. Arriconamela para arriba, arriconamela para abajo, arriconamela vida mía, arriconamela cinto abajo. Negra del alma, oye bien lo que te digo, no pienses que soy rosmero, una mujer americana, 61 hormiguero, las hormigas condenadas, se cambiaron de agujero. Arriconamela para arriba, arriconamela para abajo, arriconamela para arriba, arriconamela para abajo, arriconamela vida mía, arriconamela cinto abajo. ¡Gracias! 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 Brinda con el pensamiento gotita lluvia de calor mi culpa no vigí es por mi culpa, señor bebí de tu memoria aroma, tierra, gabe y sur yo soy la que le gusta este castigo mejor cotas, gong, blanco, rota, gotita de mezcal gota, 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 gota de mezcal gota, 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 gota de mezcal Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero Pero no me crece el pecho con ese mezcal del buen Pero no me crece el pecho con ese mezcal del buen Como toca la barrica de ese cielo de Oaxaca Como toca la barrica de ese cielo de Oaxaca Como pita el mezcalito, gusanito de tu boca Como pita el mezcalito, gusanito de tu boca Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorón Cantaba llorón, tanto mezcal, tanto llorón De pechuga mezcalito, mezcalito de Marén Va a tomar mezcalito para tu bien también De pechuga mezcalito, mezcalito de Marén A la Virgen de los Remedios, a Santiago Mataján y a Zola de Veda. La penca de Semadei, su espina me está matando. La penca de Semadei, su espina me está matando. Acércate a la barriga, que esta lumbre está quemando. La barriga del palo santo del gusano de Escalín. Son añejas tus botitas del sabor que yo viví. Son añejas tus botitas del sabor que yo viví. Cantaba llorón, canto mezcal. Tanto llorar, canto amar. Cantaba llorón, canto mezcal. Tanto llorar, canto amar. Cantaba llorón, canto mezcal. Tanto llorar, canto tomar, cantaba llorón, canto mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal. ¡Muestros aplausos! ¡Que se escuche para este comodante! ¡Canecillo, Macarena, Peñasco! ¡No! 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 ¡Cómo dice! ¡Oye! ¡Vamos! Que salga el toro, hay bien el toro, lo que yo quiero es gloriar Que salga el toro, o una vaca, o un chivito, lo que yo quiero es gloriar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!